6 de la mañana, 46 minutos, ya se aproxima la Navidad y hay que tomar todas las medidas preventivas para que las festividades de fin de año no terminen en tragedia. Una de las cosas con las que hay que tener mucho cuidado es con la costumbre de elevar globos. Por esta razón, Corpo Aburrá lanzó una campaña para concienciar a los antioqueños sobre el uso de estos globos en la época de fin de año. Lanzó en el área metropolitana la campaña contra los globos, que desencadenan incendios en época navideña. Con recorridos por diversos sectores de la ciudad, la idea era hacer tomar conciencia a las personas acerca del peligro de estos. Cuando tú sueltas un globo, tú ya pierdes el control sobre él. Entonces no sabes si con ese globo vas a generar un incendio forestal, vas a quemar un hogar de una familia, vas a arruinar el patrimonio de una empresa grande, mediana o pequeña. El motivo principal para el lanzamiento de esta campaña son las constantes conflagraciones causadas en años anteriores, donde los globos eran los iniciadores de llamas. Por eso, varias empresas públicas y privadas, así como medios de comunicación, quieren llevar este mensaje a todos los rincones del departamento. El año consecutivo que el canal regional de los antioqueños se une a esta campaña de los diferentes medios de comunicación y empresas más importantes, siguiendo las tradiciones antioqueñas, pero pensando en no elevar más globos. Por eso, nuestro canal Teleantioquia iniciará con la campaña de sensibilización acerca de esta práctica navideña, que a pesar de ser tradicional, conlleva muchas pérdidas materiales, económicas y causa graves lesiones personales.